Jalil no se sorprendió nuevamente, se anunciaron los resultados de la encuesta. Jalil Ibrahim Yehan fue nombrado el actor turco más guapo en la votación de 2024 de la revista Netizens Report. Yehan, quien ganó este título con los votos de sus fanáticos de todo el mundo, llamó la atención con su buena apariencia y carisma, mientras que Chan Sean ocupó el primer lugar en la categoría Hombre Vivo Más Guapo. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan, nacido en Estambul en 1986, mide 1,80 metros y pesa 76 kilogramos. Yehan es conocida como una personalidad versátil con su participación en la industria de la música y el cine como modelo, compositora, cantante, compositora y actriz. Jalil Ibrahim Yehan, quien ha dado pasos importantes en su carrera musical, ha recibido grandes elogios con su sencillo titulado Live Yourself Tune, lanzado en septiembre de 2019, y este trabajo ha logrado cerca de un millón de visitas en YouTube. Jalil Ibrahim Yehan no solo interpreta sus propias canciones, sino que también escribe letras de importantes nombres de la música pop turca. Las letras que ha dado a artistas como Serdar Hortas, y Auguste Perka y Fidan revelan su talento, y creatividad en la industria de la música. Su éxito en la composición, el canto y la composición lo distingue de muchos artistas de la industria. Jalil Ibrahim Yehan comenzó su carrera modelando. Yehan llamó la atención en la competencia Best Model of Turkey, en la que participó en 2007, y dio un paso hacia la actuación después de su carrera como modelo. Yehan, quien tuvo su primera y única experiencia como actriz en 2019 en la película titulada Volveremos Enseguida, recibió elogios por su actuación en este proyecto. En 2020, llegó a una amplia audiencia con el personaje que Yaman interpretó en la serie de televisión Scrow, que llegó a las pantallas de Canal 7, y ganó una gran base de fanáticos. La serie Scrow se convirtió en un importante punto de inflexión en la carrera de Jalil Ibrahim Yehan. El personaje que Yaman interpretó en la serie fue muy querido por la audiencia y la popularidad de Yehan aumentó rápidamente. El éxito de la serie le permitió a Yehan mostrar sus talentos como actriz a una audiencia más amplia. El personaje de Yaman quedó grabado en la memoria de la audiencia como un papel profundo y poderoso al que Yehan dio vida. El talento y la buena apariencia de Jalil Ibrahim Yehan lo han dado a conocer no solo en Turquía, sino también en todo el mundo. El hecho de que fuera seleccionado como el actor turco más guapo en la votación de 2024 de la revista Netizens Report muestra cuánto es admirado y apreciado internacionalmente también. Yehan tiene como objetivo llevar su carrera más allá participando en proyectos internacionales y apareciendo en plataformas globales. Jalil Ibrahim Yehan participa activamente en las redes sociales y crea un fuerte vínculo con sus fanáticos. Las publicaciones que realizan plataformas como Instagram y Twitter fortalecen su comunicación con sus fans. Yehan, quien a menudo responde a los mensajes de apoyo de sus fanáticos, demuestra que los cuida y valora. Esta comunicación sincera aumenta el amor y la devoción de sus fanáticos por él. Los futuros proyectos de Jalil Ibrahim Yehan son esperados ansiosamente por sus fanáticos. Yehan, que se prepara para presentarse ante el público con nuevas series y proyectos cinematográficos, continúa su carrera sin bajar el ritmo. Los rumores de que protagonizará una serie de televisión diurna en Sudamérica en las próximas temporadas y que ha comenzado a aprender español para este proyecto revelan sus planes de carrera en el ámbito internacional. Yehan se gana el corazón de sus fanáticos al hacer declaraciones sinceras en las entrevistas que da y en los programas en los que participa. Yehan, que responde sinceramente a las preguntas sobre su vida personal, le da a la audiencia más información sobre sí misma. Especialmente los recuerdos que comparte sobre su familia, amigos y experiencias pasadas aumentan el amor y el respeto de sus fanáticos por él. Jalil Ibrahim Yehan disfruta participando en eventos organizados para conocer mejor a sus fanáticos y pasar tiempo con ellos. Yehan, quien toma un papel activo en reuniones de fanáticos, días de firmas y proyectos de responsabilidad social, expresa su amor y gratitud a sus fanáticos a través de estos eventos. Tales eventos fortalecen aún más el vínculo entre él y sus fanáticos y aumentan la lealtad de la base de fanáticos de Yehan. Diciembre Jalil Ibrahim Yehan tiene un lugar importante en su carrera con los logros que ha logrado hasta ahora. Yehan, quien ha sido nominada a muchos premios, y ganó premios por su actuación en la serie Scrow, continúa siendo considerada digna de premios con sus nuevos proyectos. Estos logros suyos también son una fuente de inspiración para los jugadores jóvenes. Yehan da un ejemplo a sus fanáticos, y colegas en cada paso de su carrera. Jalil Ibrahim Yehan es un hombre que ha logrado un gran éxito en su carrera con su talento versátil y su arduo trabajo. Sus logros tanto en la música como en la actuación muestran cuán talentoso y disciplinado es. Si bien el fuerte vínculo que ha establecido con sus fanáticos revela su personalidad sincera y sincera, no hay duda de que logrará un éxito aún mayor con sus proyectos futuros. Jalil Ibrahim Yehan sigue siendo uno de los artistas más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Cuando Jalil Ibrahim Yehan anunció que dejaba la serie Dirty Basket en la que protagonizaba, sus fans experimentaron una gran tristeza. Sin embargo, los anuncios hechos por Yehan en las redes sociales indican que continuará su carrera sin cesar. Jalil se prepara para enfrentar a sus fanáticos con un nuevo proyecto cinematográfico que comenzará a rodarse el 29 de junio. Yehan interpretará el papel principal en este proyecto, que es producido por Matine Fimi y descrito como una comedia romántica. Aunque aún no se ha anunciado quién es la actriz principal, las expectativas sobre la película son bastante altas. Especialmente los rumores de que la película se estrenará en todo el mundo indican que Jalil Ibrahim Yehan continuará demostrando su valía en el ámbito internacional. El éxito de Jalil Ibrahim Yehan se está llevando a plataformas internacionales cruzando las fronteras de Turquía. Recientemente, los rumores de que protagonizará una serie de televisión diurna en Sudamérica han causado gran entusiasmo entre sus fanáticos. Diciendo Yehan, quien afirmó que comenzó a aprender español para este proyecto, también llama la atención por su determinación y determinación para aprender el idioma. Con el objetivo de llegar a audiencias de diferentes culturas participando en proyectos internacionales, Jalil está dando pasos firmes para convertirse en un actor conocido, y querido no solo en Turquía sino también en todo el mundo en este aspecto. La relación íntima que Jalil Ibrahim Yehan ha establecido con sus fans destaca como una de sus características más importantes. El amor y el apoyo de sus fanáticos hacia él se ve a menudo en las redes sociales. Yehan intenta responder a los mensajes, y comentarios de sus fans tomándose su tiempo y haciéndoles sentir que le importan. Mis fans son como mi familia. Me aman sin ser correspondida y me advierten muy amablemente incluso cuando piensan que he cometido un error. Yehan expresó su gratitud a sus fanáticos. Gracias a esta devoción, ha acumulado una gran y leal base de fanáticos. Jalil Ibrahim Yehan sigue siendo objeto de curiosidad con su vida privada. Hay rumores de que el actor, de quien no se sabe oficialmente que esté con nadie, está con diferentes mujeres y coprotagonistas de vez en cuando. Especialmente recientemente, se han presentado acusaciones de que tuvo una aventura con una hermosa mujer que se exhibió junto a él de vacaciones. Sin embargo, Jalil no hizo ninguna declaración al respecto. Por otro lado, Yehan asistió a una noche organizada por la revista El, donde también conoció a su ex amante Sla Turcoglu, y llamaron la atención los aplausos de Turcoglu hacia ella cuando recibió el premio. Jalil Ibrahim Yehan concede gran importancia a los proyectos de responsabilidad social además de los logros de su carrera. Participa activamente en proyectos, especialmente para niños y jóvenes. La donación que hizo a una fundación educativa en nombre de su madre el Día de la Madre fue muy apreciada al brindar oportunidades de becas a muchos estudiantes. Con tales proyectos, da ejemplo no sólo como artista, sino también como individuo que contribuye a la sociedad. Sus fanáticos aprecian la actitud sensible y servicial de Yehan y están orgullosos de ella. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.